¡Vamos, Chesor! ¡Vamos, Chesor! ¡Venga! ¡Que no importa! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡No importa! ¡Venga! ¡Va! ¡Contentación! ¡Vamos, Chesor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué mierda, qué mierda! ¡Ahora! ¡A ver, está calentando, tío! ¡Cállate! ¡Silencio! 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 ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Fue a la vez! ¡Que mueve, que mueve! ¡Que haces! ¡Quita la cabecita! ¡Va! ¡Va, errita! ¡Adelanta! A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 espera, que vuelve, que vuelve Si eres foto Si eres foto Por eso vamos, adelanta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver